y hablamos que nuestra delegación boliviana obviamente está participando en este encuentro de la COP veintisiete y tenemos una entrevista muy importante estamos con el viceministro de medio ambiente Maguín Herrera muchísimas gracias viceministro por estar con nosotros en esta tarde y hablar de este encuentro donde Bolivia obviamente está llevando también temas muy importantes para hablar sobre el cambio climático viceministro muy buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan Andrea y a través de este medio de comunicación un saludo de Correal desde este lugar del mundo donde estamos participando en la COP veintisiete. Viceministro muchas gracias por atendernos bien es importante por favor dar a conocer este lunes se ha iniciado esta reunión que es tan importante para el mundo entero y cuáles son las propuestas que Bolivia está llevando por favor a este gran encuentro Sí hay que hacer la configuración inicial para que podamos estar contextualizados con seguridad también sin embargo está saliendo por páginas virtuales hay muchas personas que tienen acceso a esta medio de información pero acá en el sur de Egipto se ha organizado en un ambiente muy amplio que está dividido en cuatro bloques una es de color azul donde está la parte de ingreso luego está una rojo y otra y verde donde están prácticamente los los expositores que están en los stands de diferentes países etcétera y también hay otro stand que es el color café café claro que en este caso viene a ser los lugares de las negociaciones y justamente las salas de discusión y el lugar rojo como decía son las salas exclusivas donde hay eventos de gran importancia porque porque están allá las grandes autoridades bueno obviamente todos están importantes entonces en esto en este contexto se están desarrollando recién estamos llevando ya el tercer día en este momento por ejemplo acá está ya horas de la noche estamos todavía llevando a cabo es exactamente 11 perdón 10 de la noche con 15 minutos acabamos de salir un momento descanso no es homogéneo las discusiones sino que simultáneamente se llevan a cabo en diferentes instalaciones y en horarios distintos no una comisión las temáticas que se están abordando son por ejemplo adaptación daños y pérdidas tenemos los sistemas de financiación se está hablando por ejemplo bastante de lo que es la los cambios climáticos el incremento de la temperatura versus lo que es el desarrollo industrial y bueno entre otros elementos que se está discutiendo particularmente nos ha tocado día participar en un evento de tan importancia que estaban los ministros y se ministros o en algún caso representantes de países donde han expresado su participación bueno en realidad son como 196 países lo que nos indican porque yo no pude contabilizar de las tantas que hay y la participación apenas se toca como dos minutos y medio a lo máximo tres minutos porque en la regla de juego y en estos dos minutos y medio hay que expresar lo más que se puede obviamente de acuerdo al segmento que te corresponde hoy en la tarde hemos hecho presente la voz de bolivia donde se había discutido en diferentes escenarios por ejemplo tema juventudes pueblos indígenas se ha recogido también de una serie de reuniones que se ha tenido en bolivia a través de los participantes en este caso entendidos la materia y se ha dado a conocer de que bolivia está preocupado porque los cambios climáticos son tan evidentes en el mundo entero hay indicadores por demás suficientes que está siendo repercutidas por los mismos medios de comunicación hemos hecho hincapié en que este financiamiento que todavía para nosotros es pretendiente los 100 millones perdón los 100 mil millones de dólares ofrecidas desde el que debía de estar en vigencia desde los mil veinte todavía no está entrando en rigor esto ha sido planteado por nuestra parte de la misma manera muchos otros países han planteado esta misma situación porque la única forma de poder recompensar de poder remediar es obviamente movilizando recursos económicos financieros también se ha visto la bueno la participación de muchos otros países donde la preocupación es altísima de que los responsables somos ahora es más al ojo así es nosotros hemos hecho hincapié si si nos podría indicar también viceministro el tema de cómo Bolivia si bien está participando todos los días se va a hacer una participación si bien es muy corto el tiempo que se brinda a nuestro país para poder mostrar los temas que tenemos nosotros para hacer un cambio se podría decir y ayudar a mitigar este cambio climático todos los días Bolivia tiene una participación en la 27 o son días destinados a los temas como la el programa que se tiene y esta agenda por favor si una vez inaugurado el evento que duró más o menos casi toda una jornada luego pues por supuesto ya se han hecho distribución en diferentes ambientes y allá estamos participando Bolivia tiene una participación de por lo menos ocho personas que están activamente participando acá ojalá llegue alguna otra delegación más porque estamos esperando un par de personas más que pudieran ayudarnos porque es muy importante la participación de las personas simultáneamente los eventos se están llevando a cabo lo que nos ha tocado el día también señalar es que del dicho al hecho en realidad hay muchas actividades no resueltas esto es lo que nosotros hemos hecho también que hoy si son 127 veces que se habría realizado entonces cuáles son los indicadores que podrían que podríamos señalar esto es lo que prácticamente todos hemos coincido en el planteamiento así que es un evento bastante importante por ser los primeros días todavía está en la fase de discusión estas discusiones se irán homogenizando homologando entre un país y el otro país inclusive tenemos que llegar a concertar en alguna posición entre los tantos países que vemos con ciertas características similares como el caso de lo que los llamados países en vías de desarrollo o del tercer mundo en fin homologar y plantear esto siempre va a ser una discusión importante de la misma manera se están haciendo reuniones bilaterales hoy he recibido la llamada la propuesta de argentina para tocar los temas bilaterales y el tema ambiental y de biodiversidad también de costa rica en tema de juventudes también hemos recibido por ejemplo la llamada y la propuesta de una reunión entre colombia brasil porque nos interesa por ejemplo participar en estos otros eventos que son la los cites la copia de los cites y bueno hay mucha tarea que desarrolla por supuesto esto es un evento donde prácticamente muy pocos tienen tiempo y cuando uno se imagina tiene que ir de un ambiente a otro lado y los ambientes no son tan cercas y así que tienen que levantarse inclusive un poquito más temprano esforzarse porque de esa manera es la única forma de poder satisfacer todo lo que es la agenda de medio la agenda del día sin duda viceministro un trabajo arduo que están realizando las autoridades que han ido en nuestra delegación boliviana viceministro por favor lo comprometemos a que podamos seguir teniendo estos reportes desde obviamente su persona para que nos pueda informar todas las temáticas que bolivia está dando a conocer al mundo sobre todo en estas propuestas para reducir los efectos del cambio climático viceministro por favor lo vamos a convocar en otras ocasiones para saber cómo va este tema muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada bien ahí estábamos con el viceministro maguín herrera hablando sobre la co 27 una delegación importante que ha ido de nuestro país para hablar de temas tan importantes que son referidos a nuestra madre tierra que esperemos que como decía el viceministro no se quede solamente en palabras sino que obviamente vaya a los hechos vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más demoradas